Bien, muy buenas tardes profesores, bienvenidos a esta sesión de reforzamiento en el cual hablaremos y recordaremos un poco acerca del manejo de los procesadores de texto. ¿Ok? Básicamente, ¿qué son los procesadores de texto? Son aplicaciones que están enfocados principalmente en la redacción de documentos. Los procesadores de texto, junto con las aplicaciones de tipo presentación y hojas de cálculo, conllevan a una denominación de suite ofimática o aplicaciones de oficina. Entre ellas, manejamos una gran variedad de aplicaciones, una de ellas y la más conocida es Word, en este caso Microsoft Word, que proviene de la empresa de Microsoft de su suite ofimática. Para el caso de Word, se cuenta con una versión de escritorio, que actualmente está en la versión 2019. Existe una versión por suscripción, en este caso, que viene a ser lo del Office 365. Y también hay una opción de acceso web a través de cuentas en OneDrive, perdón, en Outlook. Y otra opción interesante que se tiene es, en este caso, proviene del correo electrónico en Gmail, que viene a ser, por ejemplo, Google Docs. Para este caso, hablaremos un poco de Google Docs, algunas herramientas interesantes. Y bueno, si ya han estado viendo anteriormente y tienen alguna duda referente a estas herramientas, por favor, pediría que me puedan dar a conocer. Bien, como mencionábamos, las opciones de documentos hacen referencia a aplicaciones, o perdón, procesos de texto hacen referencia a aplicaciones que están enfocadas principalmente en la redacción de textos. Una de las aplicaciones que podemos utilizar de la mano de nuestro correo en Gmail, viene a ser Google Documentos o Google Docs. Esa aplicación es una aplicación online, en la cual podemos trabajar, redactar nuestros documentos a través del navegador. No es necesario instalar una aplicación, pero podemos trabajarlo desde cualquier lugar en base al manejo de nuestro navegador. ¿Cómo accedemos a esta herramienta? Para poder acceder, como primer punto debemos contar con una cuenta en Gmail, actualmente ya tenemos esa opción activa, y deberemos ingresar a nuestra cuenta de correo electrónico. Como ven, en esta parte tengo mi correo electrónico activo. Para poder utilizar la aplicación, deberé seleccionar los nueve puntos de aplicaciones que se encuentran en la parte superior derecha, y acceder a la lista de aplicaciones, en este caso del correo electrónico. En ella vamos a poder ver una gran variedad de aplicaciones que podemos utilizar. Una de ellas, viene a ser la aplicación Documentos. Es la que vamos a ver el día de hoy. Pero esta opción Documentos, ojo, y las demás aplicaciones, siempre van de la mano con lo que viene a ser Drive. ¿Pero qué viene a ser Drive? Drive viene a ser un sistema, ojo, un sistema de almacenamiento en la nube, en la cual podremos guardar nuestra información, como si fuera una memoria USB, y acceder a ella a través de Internet. Normalmente con una cuenta gratuita, tendremos un espacio de almacenamiento de 15 GB, en el cual será compartido a través de la aplicación del mismo Drive, la aplicación del correo electrónico, y se están utilizando las fotografías a través de la aplicación de fotos. En este caso, comenzaré ingresando primero a Drive y empezaré a generar mi documento. ¿Está bien? Me voy y selecciono la aplicación Drive. En Drive tendré el acceso a toda la información que he creado, que he compartido, al momento de trabajar. Normalmente cuando nosotros creemos un archivo, ya sea de tipo procesado de texto, ya sea de presentaciones o hoja de cálculo de Drive, se generará el archivo en la propia extensión de dicha aplicación. Pero si queremos utilizarlo en otras aplicaciones, simplemente deberemos descargarlo y bajarlo en el formato que deseemos utilizar. Bien, para este caso, voy a crear un documento, o perdón, una carpeta, que es muy esencial el trabajo en carpetas, porque de esta manera puedo organizar mucho mejor mi información. Hago clic en esta opción que dice Nuevo, y se me desplegarán las siguientes opciones. Un campo para subir elementos de nuestro computador, podemos subir a nuestro puente en Drive. Un campo para adicionar carpetas. Y otro campo enfocado en la creación de documentos nuevos. Esas son las tres áreas de Nuevo, si estamos en la parte de Drive. Ahora, ¿por qué es importante las carpetas? Porque de esta manera podemos organizar estas opciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, si tengo una gran cantidad de archivos almacenados, puedo organizarlo en carpetas y subcarpetas a fin de mantener un orden en cuanto a nuestra información. La segunda opción que nos permite subir archivos, consta de dos categorías. Una que menciona subir un archivo, y la otra, subir carpeta. Para el primer caso, deberemos seleccionar el archivo que deseemos subir a nuestra cuenta en Drive, previamente indicando en qué lugar queremos que se almacene. Si queremos que se almacene dentro de una carpeta, deberemos primero ingresar la carpeta y recién presionar el botón Subir. O, en todo caso, subir toda una carpeta completa, en este caso, del computador. Pero debemos tener en cuenta una opción. Esta opción que acaba de mencionar de Subir Carpeta, normalmente está habilitada en navegadores como Google Chrome. Para otros navegadores, solo nos aparecerá la opción de Subir, en este caso. Subir archivo. Y por último, tenemos la posibilidad de generar documentos, en este caso, en línea. Que vamos desde la parte de crear un documento, como se ve en esa parte, que es efemérico, ¿no? Tendremos la posibilidad de generar una hoja de cálculo, o también conocido como el programa que normalmente lo utilizan, como viene a ser Excel. Excel, también tendremos la opción de poder agregar o crear una presentación de acuerdo a lo que necesitemos, con las mismas herramientas. Y opciones adicionales como el formulario, que es muy interesante, ya que nos permite tomar encuestas o generar pequeñas autoevaluaciones. Para este caso, para comenzar, primero voy a crear mi carpeta, en este caso le voy a poner el número de 1. Y seguidamente, lo que voy a hacer es, voy a crear mi documento de Google, con la finalidad de poder organizar un poco más mi información y ver ejemplos de este tipo. ¿Está bien? Ok, vamos a hacer primero clic en Nuevo, Carpeta, y podré crear una carpeta para ir organizando mi formación. Para este caso, colocaré el término Mis Documentos. Ok. Hago clic en Crear, por ejemplo. Ya tengo aquí mi carpeta creada. Simplemente hago un doble clic y ingresaré a esta carpeta. Ok. Dentro de esta carpeta, yo podré, por ejemplo, crear un documento o subir un archivo. Por ejemplo, si yo quiero subir una imagen, hago clic en Subir. Se me apertura esta opción del navegador, y selecciono, por ejemplo, esta imagen. Abrir. Como ven, se abre esta pequeña parte de información en la cual se ve el proceso de carga del documento que estoy subiendo, digamos, a esta carpeta. De igual manera funciona para el caso de los archivos, documentos, entre otros, que se puede estar utilizando. Bien, ahora vamos a crear nuestro documento. Hacemos clic en Nuevo, y hacemos clic en Documentos. Como ven, en este caso, me ha aperturado el documento en blanco para poder trabajarlo. Profesor, pero ¿existen plantillas que yo pueda utilizar? Por supuesto. Si en caso, clic en Nuevo. Ojo, no hago clic en esta parte que dice Documentos de Google, sino hago clic en esta opción de la flechita. A ver, vamos a hacer clic en Nuevo, en Documentos, no hicimos clic, sino en esta flechita, y aquí tengo o Documento en blanco o Plantilla. Si yo hago clic en Plantilla, lo que va a ocurrir en este momento es que me va a mostrar la galería de plantillas que tiene la parte del documento, en este caso del correo electrónico. En ella, podré encontrar información clasificada, por ejemplo, tengo una opción para currículum, cartas, personal, trabajo, entre otros. También tendremos, por ejemplo, un apartado enfocado en la educación, que también es interesante que podamos ir utilizándolo, esta parte. Bien, para este caso voy a cerrar esta parte de las plantillas. Y voy a trabajar en este documento en blanco. Cuando nosotros, y bueno, recordando otras aplicaciones, en su gran mayoría, cuando nosotros empezamos a trabajarlo, automáticamente le asigna, en este caso, se genera un sistema de auto guardado. Para que tengan mejor eficiencia esta parte, lo ideal es primero asignarle un nombre al archivo. ¿Cómo se asigna un nombre al archivo que acabo de crear? Me voy en la parte superior. Y debo hacer clic en la opción que dice documento sin título. En esta parte, si yo le hago un clic, entrará en modo edición y podré agregar el nombre para mi documento. En este caso, yo le voy a colocar, por ejemplo, informe final, por ejemplo. Ahí está. Presiono la tecla Enter. Me sale aquí el ícono que se está guardando, como pueden apreciar. Y dónde se va a estar agrupando. En este caso me dice... Perdón. Esa parte me dice, por ejemplo, que está en el computador. Y la opción de la nube, por ejemplo, utilizarlo. Cada vez que yo empiece a realizar un cambio, lo que va a ocurrir es automáticamente me va a mostrar el cambio que ha sido realizado. Y podemos ir revisando esta parte, ya que se genera un sistema de auto guardado automático. Cada vez que yo hago un cambio, este se guarda de manera automática. Bien. En cuanto al trabajo de documentos en este caso, si bien es cierto, no tiene una barra tan atractiva como lo que es este Word, pero sí tenemos esta distribución. Una barra de herramientas y una barra de acceso rápido. Normalmente, lo que nosotros en Word podemos ver en secciones o pestañitas, aquí lo seguimos viendo de manera de menú, y con el acceso a algunas herramientas en específico. Perdón, un rato, profesores. Perdón, un rato, profesores. perdón profesores ok, bien continuando esta parte por ejemplo tenemos las mismas funciones por ejemplo, si yo quiero empezar a redactar mi documento por ejemplo, un informe final informe final el proceso de adquisición por ejemplo esto yo lo puedo asignar un estilo de texto en las opciones de estilo podremos visualizar que características voy a ir utilizando ahora si en caso por ejemplo yo quiero manejar simplemente estilo básico, podré usar esta primera parte pero si en caso quiero utilizar el estilo para que me va a servir como en este caso generación de índices usaría esta parte normalmente cuando se asigna un índice se trabajaría con las opciones de título 1, título 2, título 3 de igual manera se trabaja para lo que es el caso de Microsoft Word para ellos para este esas opciones lo encuentran en la sección de inicio de la aplicación para este caso lo encontramos como parte de la barra de herramientas que se ve por defecto de nuestra aplicación en este caso de Google Documentos bien yo le voy a asignar un título 1 por ejemplo como ven ha cambiado el estilo y al lado izquierdo me aparece este panel este panel nos va a permitir tener una visualización de la estructura del documento como se va organizando y lo va hipervinculando para poder desplazarnos de manera adecuada a través de todo el documento si aquí yo le asigno un texto adicional por ejemplo de otro título por ejemplo fase de implementación por ejemplo voy a poner así fase de contratación estoy haciendo textos al azar profesores no se preocupen simplemente resalto este texto le asigno que es un subtítulo me voy a estilo de texto subtítulo 2 y de igual manera para el segundo ¿qué es lo que vamos a ver? se va a empezar a organizar y una característica que nos ayuda a esa parte es que lo está organizando en base a niveles ¿por qué me doy cuenta? por este espacio que se genera de la sangría cada vez que voy generando un subnivel me iría agregando hasta la parte del costado ahora normalmente cuando se trabaja en documentos esta parte del orden permite hasta como máximo seis niveles para poder mostrarlo y trabajarlo ¿ok? lo que normalmente es conocido como cabeceras de trabajo bien hasta esta parte profesores quisiera saber si hay alguna duda interrogante para ir continuando con esta parte recordemos que estas sesiones normalmente están enfocadas principalmente para poder responder alguna duda que hayan podido presentar bien creo que no hay preguntas vamos a continuar muy bien como ven en este caso simplemente agrega dos títulos para poder trabajar ahora por ejemplo si yo deseo a ver justo aquí tengo una pregunta de profesor Carlos me menciona al crear la carpeta ¿cómo podemos subir un archivo? bien cuando estamos en Drive profesores hace un momento vimos como carga una imagen para ello debo hacer clic en el botón de nuevo subir archivo y elegir el archivo que deseemos cargar por ejemplo a ver por ejemplo que puede ser un documento si tengo un documento a la mano un segundito por favor a ver por ejemplo este documento ok es un documento en Word como ven hago clic en abrir en la parte inferior se verá un proceso de carga es como se está trabajando en este caso se está subiendo el archivo me va a dar un cronómetro que es en esta casa al costadito que está con el símbolo de check cuando cargas satisfactoriamente se ve de esta manera bien aquí ya tendré por ejemplo el documento cargado ¿cómo lo puedo visualizar? de esta manera aquí nos sale la opción que dice tiempo de estudio que es el archivo que he subido y si se dan cuenta con la parte de abajo los iconos varían ¿por qué? el que dice informe final está creado en un documento en procesadores de texto de Google y el segundo ven la opción de la W y tiene una extensión de docx que básicamente nos indica que es un documento elaborado por Word de esta manera nosotros podemos subir cualquier tipo de archivos a nuestra plataforma profesor Carlos en este caso no sé si le aclaro la duda profesor listo perfecto bien ahora bueno antes de volver a la parte del documento nosotros tenemos aquí nuestro documento cargado si nosotros deseamos ver el archivo que hemos cargado simplemente hago un doble clic y me da la previsualización ven del documento que tengo elaborado ahora que me quedaría hacer si yo quiero editarlo hago clic en esta opción que hice abrir con documentos en Google hago clic en esa parte en la parte superior y lo que va a hacer es el sistema me va a aperturar el mismo documento en Word para poder trabajarlo aquí me da una alerta te damos la bienvenida a la edición de archivos de Office ahora puedes editar compartir archivos de Office en documentos te hace una alerta de una vista guiada hacer clic en mister guiada y te va a empezar a indicar algunas cosas por ejemplo que esta opción o perdón esta extensión que es .docx hace referencia a la extensión del formato de Office en este caso hacemos clic en siguiente nos dice que existe la posibilidad de convertir el documento en documentos de Google para poder tener un mejor manejo del mismo y tiene la posibilidad de administrar versiones bien yo tengo aquí armado mi documento yo lo cambio en este caso por ejemplo ahora vamos a cambiar los valores por ejemplo eliminar esta tabla o este texto por ejemplo si lo borro automáticamente se está almacenando yo al cerrar podré visualizarlo ya en tiempo real por ejemplo aquí voy más abajito y ya empezó a desaparecer los elementos que he ido adjuntando también de esta manera permite descargarlo en el mismo formato por ejemplo si yo entro a esta parte hago clic en descargar el archivo contendrá las mismas propiedades que se tiene en el documento original convertido y vuelvo a convertir para poder trabajarlo en este caso mi word ya que tendría la misma información bien de esta manera podemos ir configurando mucho mejor nuestra hoja de nuestro documento de word ahora volvamos a esta parte de nuestro trabajo que estamos armando que lo es el informe final ahí está y vamos a continuar con esta parte bien como ven nosotros podemos no solo personalizar el texto sino podemos también agregar alguna imagen que sea necesario para ello tenemos el menú insertar y contemplaremos una gran variedad de las herramientas desde cargar imágenes tablas esta opción de dibujo está enlazado directamente a la aplicación de dibujo que tiene el correo electrónico agregar gráficos líneas caracteres especiales ecuaciones entre otros nosotros podemos enlazar y utilizar cualquiera de estas herramientas así como también tendremos opciones para personalizar un formato y herramientas muy interesantes dentro de las herramientas más interesantes que tenemos viene hacia la parte de traducir el documento que dices básicamente que es dictado por voz que hace esta opción de dictado por voz simplemente activa mi micrófono por ejemplo aquí en estas herramientas dictado por voz en este caso y en lo activo me sale un símbolo del micrófono a un clic en los tres puntitos para verificar que esté en español y le sale un botón de rec en este caso o del micrófono para irse a la recopilación de información al hacer clic en este caso lo que va a hacer el procesador de texto es empezar a escribir la información ingresada por el usuario como pueden ver en este caso es confiable esta aplicación ya que nos puede traducir de manera correcta una gran variedad de palabras aparece en este caso pero eso sí un punto clave que debemos tener en cuenta es la correcta pronunciación que podemos tener ya que a veces no nos interpreta de manera correcta y nos va a salir un error al momento de revisar la ortografía por ejemplo de una palabra desconocida bien para deshabilitar esta opción deberá hacer clic sobre el micrófono de color rojo y se desactivará estas opciones de dictado bien como pueden ver ya he escrito un párrafo quisiera saber en este caso si a esta parte de los complementos como el dictado por los hay alguna consulta o duda profesores voy a ir continuando por favor bien perfecto ahora por ejemplo bien ahora por ejemplo si nosotros queremos trabajar o realizar alguna búsqueda normalmente ¿qué es lo que hacíamos? entramos al navegador google y buscamos el término por ejemplo fases de proyecto para que nos sea una información normalmente cuando nosotros trabajemos con lo que viene a ser documentos también tenemos esas opciones si yo pongo clic en esta parte que es explorar nos abre un pequeño explorador para poder trabajar por ejemplo pongo proceso o fases de proyecto por ejemplo y en el buscador google nos da los resultados para poder nosotros revisar en este caso al momento de acceder a la información también en este caso no solo esto sino tiene por ejemplo selecciono en este caso una palabra tengo la posibilidad de realizar una búsqueda pero en este caso no en explorador sino directamente en un en una opción de diccionario es que hasta definir y ahí tengo por ejemplo una definición que me da sobre la palabra proceso de esta manera ya tengo información que puede ir consultando pero en este caso sin salir de nuestro editor de texto que en este caso procesado de texto que tenemos normalmente profesores bueno voy a hacer esta parte y esta parte una opción muy interesante que se tiene en este caso con los documentos es la parte del trabajo colaborativo normalmente estas aplicaciones o estos elementos del trabajo colaborativo nos van a permitir que uno a más usuarios se conecten de manera simultánea en este caso y puedan editar esta información corregirlo modificarlo cambiarlo de acuerdo a las necesidades que puede tener por ejemplo si yo me voy en esta parte de la parte superior la parte superior derecha en este caso hay un botón que dice compartir si yo selecciono esta opción que es lo que nos va a salir una ventana emergente en la cual nos dará a decisión nuestra la opción de elegir como queremos que el resto de personas vean nuestro documento para la primera parte para esta parte de aquí esté enfocado principalmente en usuarios en específico yo debo elegir o indicar el usuario de la persona con la que quiero trabajar de esta manera y compartirlo de manera directa es un poco restitivo en este caso o la segunda opción es utilizar un enlace público el cual va a permitir que todas las personas accedan sin necesidad de un correo electrónico a la vez que nosotros podemos dar acceso a esta hoja de trabajo teniendo en cuenta sus criterios también debemos tener en cuenta que debemos asignar o modificar los permisos que les podamos brindar por ejemplo en cuanto a los apresadores de texto tendremos unas opciones que son la opción de editar la opción de lectura y la opción de revisor en base a estas tres opciones yo puedo configurar para mi lista de usuarios para que puedan manejar como mencionaba en esta primera parte la parte de arriba es la parte de compartir con personas en específico y la parte de abajo es para ya un rol mucho más global en este caso por ejemplo si yo quiero compartir de manera global me voy a esta parte inferior que dice obtener enlace a un cambio y estoy colocando que cualquier persona con el enlace tenga el rol que yo le escoja en este caso que roles existen lector comentador y editor son los tres permisos que se puede asignar una persona para que podamos trabajar por ejemplo yo quiero cambiar a todos editor hago clic en editor me sale la opción de listos copio el enlace y por ejemplo yo les paso por el chat en este caso buscando de esta manera por ejemplo para que puedan ingresar y probar esa parte de la herramienta ok por ejemplo ahí les voy a compartir por el chat el enlace y que es lo que va a permitir en este caso al generar un enlace de manera pública que básicamente va se va a visualizar cuando alguien hace un cambio se puede recuperar versiones anteriores al momento de manejar esta parte ok nosotros como menciono podemos asignar a un grupo de personas en específico o generarlo de manera pública pero ojo cuando nosotros manejemos de manera pública que es lo que va a ocurrir los usuarios que ingresen les va a salir el término de anónimo por ejemplo acá veo que una persona ha ingresado y en este caso como menciono le sale de manera anónima no se puede saber quién es la persona ¿por qué? porque he liberado el enlace de mi documento para que cualquier persona que se encuentre en la web pueda ingresar y editar el documento ahora pero sin caso yo uso el manejo selectivo ¿qué va a ocurrir? que simplemente ingresarán las personas a las que he configurado y obviamente va a obtener la data de su correo electrónico para mostrar este campo de nombre y así pueda ser identificado referente a esta parte de compartir profesores ¿hay alguna consulta o duda? buenas tardes quisiera consultar ahí nos mostraría en el que me dice usted para compartir así a un grupo de personas ¿no? a ver por ejemplo nos podría mostrar el historial de por ejemplo si realiza algún cambio claro a ver por ejemplo profesores a ver les pediría que un grupo de ustedes por ejemplo me coloque su correo en gmail vamos a hacer esa opción ok mientras tanto yo voy a desactivar los permisos de manera grupal ¿está bien? voy a cambiarles que no sea editor que sea en este caso comentador por ejemplo por ejemplo les pediría que un par de ustedes me puedan brindar su correo electrónico por el chat para poder utilizar la manera de ejemplo aquí tengo el profesor Carlos perfecto muy bien como comparto por una persona específico me voy a compartir y en la parte superior coloco la dirección ¿ver? aquí tengo uno más y aquí tengo a ver y aquí tengo uno más ok perfecto a hotmail normalmente por ejemplo acá el profesor Benavides me compartió un hotmail lo que va a ocurrir es no le va a dar un acceso directo ya que eso normalmente se trabaja con cuentas en gmail profesor aquí sí este sí me va a dejar porque se cuenta en gmail por ejemplo acá de las dos dos personas agregado perfecto aquí está lo comparto ahí está tendré esta parte un campo de mensaje ok buenas tardes comparto el archivo a trabajar ok muy bien como ven simplemente he agregado los correos en ese campo que me mencionaba tengo acá una opción de mensaje estoy mandando un mensaje para mandarles un recordatorio en ese campo de notificar usuarios les va que va a hacer que les llegue un correo electrónico a su bandeja de entrada con el mensaje y el acceso a la plataforma y aquí tendré la opción de asignarles el permiso que yo deseo para este caso yo quiero que todos sean editores y hago clic en enviar por ejemplo muy bien lo que a ustedes les va a llegar es un correo electrónico dándoles permisos para poder utilizar perdón para darles permisos para que puedan editar para que vean el mensaje que llega yo voy a utilizar mi otra cuenta para que puedan ver cómo les va a llegar ok yo voy a abrir mi otro correo electrónico en este caso aquí está y va a llegar un mensaje así como se puede apreciar en este momento informe final invitación para editar nos va a decir tal persona te ha invitado para editar el siguiente documento hago clic en abrir documentos y ahí podré ver en tiempo real las personas que o los que se han conectado inclusive aquí puedo ver por ejemplo un usuario venacio está trabajando perfecto yo veo aquí por ejemplo que hay un usuario anónimo que está identificado aquí y aquí por ejemplo yo puedo ir agregando información adicional los cuales yo puedo ir personalizando con medida que quiero trabajar bien todos estos cambios que nosotros realicemos que podamos insertar alguna imagen a un elemento todos estos cambios se van a ir registrando registrando de manera automática en nuestro archivo ¿cómo se registra? como ya hay un usuario identificador en este caso van a poder trabajar y ver lo que está ocurriendo ya en base a los roles que se asigne se puede definir el tipo de trabajo ¿cómo es el tipo de trabajo? se va desde el manejo de información de los editores por ejemplo como si fuera un periódico normalmente tenemos un editor el que va redactando verificando el trabajo el documento hay un comentador que básicamente se puede decir como si fuera un revisor esto por ejemplo simplemente resalta partes del documento para indicar por ejemplo corrígeme este párrafo que no se entendió correctamente le dejo un mensaje el cual por ejemplo acá le digo yo selecciono esta parte por ejemplo este texto y aquí me aparece este simbolito hago un clic aquí y le dejo un comentario este comentario me dice por ejemplo revisar la redacción el párrafo por ejemplo le puedo poner en este caso y yo si quiero que sea una persona en específico como ya compartí con un grupo le pongo el arroba y me pone por ejemplo le puedo poner por ejemplo al al profesor este por ejemplo Carlos por ejemplo en este caso que estaba interconectado y le asigno inclusive en este caso esta persona le enviará una notificación para que revise la tarea y si en caso está correcto lo marque como completada por ejemplo lo voy a meter así de esta manera sin asignar y aquí está le da una alerta a la persona que está trabajando esa persona revisará eliminará corregirá y cuando esté listo marcará con un check ahora que tal no es correcto lo que menciona él puede poner este un mensaje por ejemplo voy a poner con el otro usuario que tengo aquí a ver un segundito aquí está ¿dónde está? ¿dónde está? creo que los CR de casualidad un segundito por favor ajá creo que los CR a ver un minuto primero por favor ahí está ahí está ahí está por ejemplo el señor Benacio está colocando alertas por ejemplo yo le dejo un mensaje a uno de los comentarios puestos lo revisaré en breve le mando un mensaje acá está empieza a generar una conversación y una revisión en este caso aquí el profesor me dice que lo ponga en mayúscula perfecto ya hay una entre 10 fase de revisión y lo va corrigiendo cuando ya está corrigido simplemente lo marca como resuelto y desaparece el comentario la alerta ¿por qué? porque ya ha sido solucionada y de esta manera pueden trabajar pueden asignar una persona otra persona que puede ir trabajando en este caso ¿ve? de esta manera todos podemos estar inclusive hay una sala de chat ejemplo si yo lo activo hoy en día con todos yo les mando un chat y aquí ven miren en la parte superior al costado de las personas que estamos trabajando sale una alerta un mensaje sin leer si yo hago clic en esta parte ya tengo un pequeño chat y podemos poner avanzando con el trabajo y a todos les va a llegar ese mensaje y hay un sistema de conversación en este momento en tiempo real ahora por ejemplo yo quiero saber qué persona cada persona en qué lugar se encuentra qué está realizando por ejemplo qué está revisando en este caso yo por ejemplo aquí veo por ejemplo al profesor Carlos hago un clic ahí sobre su nombre y me va a llevar a donde está el otro correo y me indica en qué parte se encuentra de esa manera yo me puedo ir moviendo y visualizando en qué parte están trabajando y cómo se identifican porque normalmente aparece resaltado de un color el cursor con su nombre de esta manera nosotros podemos ir trabajando con otras personas en tiempo real y supongamos alguien vino y nos borró todo el trabajo puso eliminar normalmente cuando se trabaja en la nube cómo podemos recuperar si justo no había nadie no sabemos quién ha hecho para eso existe lo que mencionaba el profesor el sistema de historial de versiones cuando nosotros ya hemos asignado personas en este caso en específico nosotros vamos a la opción de archivo y nos vamos a la opción historial de versiones ok archivo historial de versiones y seleccionemos ver historial de versiones si yo hago clic en esta parte yo podré ver en este caso todos los cambios que han sido realizados en mi caso por ejemplo porque he hecho más cambios aquí por ejemplo veo que el profesor viene a asistir cambios hago un clic en esta parte y va a empezar a dar o mostrar algunos cambios que han sido realizados por ejemplo el profesor Carlos ha agregado este texto el profesor Benacio ha hecho otro cambio que se puede ir viendo me voy más arriba puedo ver nuevos cambios que han hecho aquí por ejemplo ¿por qué aparece tachado? ¿por qué? porque ha habido un cambio de elemento era con una letra minúscula o un cambio a mayúscula y yo puedo visualizar estos cambios que han sido realizados tanto en fecha como en hora ahora si yo desearía ver una versión antigua voy acá abajo y quiero volverle esa versión simplemente haría restaurar esta versión y nos llevaría nuevamente a esa versión de cambios de esa manera yo puedo ver qué hace cada persona en cada momento al momento de estar trabajando esta parte ¿qué tal? ¿entendí esta parte de las versiones? es muy útil sobre todo cuando se trabaja con usuarios en específico porque de esa manera podemos trabajar todos de manera simultánea les hago un pequeño ejemplo por ejemplo a ver por ejemplo esto no es una hoja de cálculo en sí sino básicamente es un tablero de control que tenemos sobre ciertos elementos por ejemplo en mi oficina a ver un segundito por favor que básicamente asignamos determinados controles para ciertas personas con la finalidad principalmente de verificar controles accesos entre otros ¿ve? aquí por ejemplo esto es una hoja de cálculo ¿ve? y de esta manera nosotros podemos ir reportando generando y acá tenemos versiones vamos igual a historial de versiones ver historial de versiones nosotros veremos acá una gran variedad de cambios que han existido ¿ve? en cada momento y como está designado por cada persona sé en qué momento ingresar cada persona y ha hecho un cambio de esta manera podemos tener un control más exhaustivo sobre algún documento que podamos tener y hacer un seguimiento por ejemplo si estamos trabajando con nuestros estudiantes nosotros podemos crear el documento y darles acceso a los estudiantes por ejemplo le adapten el informe o hagan la presentación u otro elemento y vamos a ver esa evolución que está teniendo por ejemplo veo por ejemplo que puede decir todos han trabajado perfecto y cuando entramos a la historia de versiones podemos ver que inclusive un estudiante es el que le adaptó el documento y otro simplemente le puso una figurita o simplemente le agrego el punto final para decir que está nosotros de esta manera podemos ver un control general de todo lo que se tiene no sé si se entendía esta parte profesores de este control de versiones como ven estas opciones si son muy interesantes de manejar profesores ya que nos permite realizar un mejor control particularmente en mi oficina nosotros trabajamos bastante con estas opciones de trabajo para poder manejarnos y aquí por ejemplo todos tenemos que terminar para mañana y ya aquí inclusive él puede poner el símbolo de arroba y le va a aparecer los otros contactos que están y le va a generar alertas a las dos personas que deben estar atentos que les falta y por ejemplo si pone por ejemplo la opción de notificar que hace un rato les mostré le va a llegar un correo electrónico a la persona diciéndole tienes que ir a trabajar en el documento que tienes bien aparte de estas opciones de versiones profesores que son muy interesantes hay otras adicionales y esto llamémoslo así si nosotros vemos la interfaz ahorita de documentos podemos apreciar que no a simple vista tal vez no tenga todas las opciones que tiene por ejemplo Word pero como como puedo realizar determinadas acciones que tal vez no estén la opción de ya sea documentos procesadores procesadores de texto hojas de cálculo presentaciones formularios entre otros tiene una opción interesante de añadir complementos estos complementos no se instalan en el computador no se instalan en el navegador no sino a la aplicación que estás utilizando para ese caso nos dirigimos a la opción que dice complementos en este caso por ejemplo ustedes tal vez no tengan ningún complemento hacemos clic en complementos y aquí tenemos diversos complementos que tal vez estemos utilizando en mi caso yo tengo tres instalados pero aquí para poder descargarlo simplemente nos dirigimos a descargar complementos clic en descargar complementos muy bien nos sale esta ventana emergente en la cual nos va a aparecer una gran lista de opciones adicionales que podemos integrar a nuestra aplicación tenemos por ejemplo para hacer diagramas como lucy chat tenemos por ejemplo acá dice pasar de un documento a un formulario podemos ver generación de números de palabras generación de comercio en pdf entre otros podemos agregar inclusive nuevas nuevas fuentes a pesar que por ejemplo si nosotros queremos utilizar una fuente en específico por ejemplo aquí yo me voy a esta opción de fuente y por ejemplo no tengo la fuente que me gusta tengo una opción para incluir más fuentes hago clic en más fuentes en la cual puedo agregar una gran variedad de fuentes de trabajo es una gran variedad que se puede utilizar si a pesar de esto no veo que me cubre mis necesidades puedo inclusive añadir nuevas fuentes a través de ese complemento tenemos la posibilidad de agregar también elementos para generar tipos de matemática entre otros permitiendo de esta manera potenciar mucho más este tipo de trabajos por ejemplo en procesado de texto por ejemplo si nosotros somos profesores de programación y necesitamos un editor de programación aquí tenemos una generación para elaborar código de esta manera podemos ir generando si queremos textos mucho más atractivos podemos usar estas opciones entre otras normalmente en base a la práctica y necesidades podremos ir probando uno u otro dependiendo de lo que necesite por ejemplo yo quiero agregar acá el mat type por ejemplo ¿cómo lo realizo? hago un clic sobre el texto en este caso y acá me sale el botón de instalar me sale una alerta en este caso hago clic en continuar voy a loguearme en este caso me pide permisos para hacer la primera vez siempre cuando nosotros instalamos una aplicación nos va a pedir permisos en este caso aquí nos dice se ha instalado mat type ¿dónde lo vas a encontrar? en la opción add-ons o complementos listo perfecto cierro esta parte por ejemplo al final de mi documento y aquí voy complementos y acá está el mat type pongo insertar ecuación insertar fórmula química por ejemplo una ecuación hago un clic en esta parte y me aparece un editor de aplicaciones en este caso bueno acá me da una alerta que me debo autentificar con google voy a autentificarme para ingresar a la plataforma profesor Benacio el tema del día de hoy es procesadores de texto voy a cerrar esta parte ok y aquí está aquí por ejemplo mat type es una cuenta de pago tiene una opción de pago tiene cuentas gratuitas voy a usar cuenta gratuita e ingreso a la opción de trabajo en este caso la aplicación tenía una cuenta de pago no hay ningún problema el trabajo con la versión gratuita que tiene por ejemplo puedo generar de esta manera por ejemplo como es reis por la de equis más 3 por ejemplo 20 igual a algo adicional etcétera etcétera bueno y acá los usores que son más matemáticos podrán utilizar de mejor manera profe pero que pasa esa sería la única aplicación y a pesar de ese pago que comprar no también hay otras aplicaciones que se puede utilizar por ejemplo yo tengo otro que es equation editor que también me permite generar ecuaciones y puedo trabajarlo de igual manera voy a ir ingresando información en este caso para poder armar en este caso los elementos que vamos a necesitar como ven existe una gran variedad de complementos y profesores que van a permitirles potenciar sus cursos por ejemplo vamos a descargar en este caso pero estos complementos hay que tener en cuenta algo a veces ojo a veces son aplicaciones que solo se ingresan a un tipo de este complemento a veces se aplica solamente a una aplicación en este caso por ejemplo son las rayitas que me indica que es de tipo docs o documentos a veces pasa como el de aquí como esto que en este caso no solamente me genera documentos sino que me dice se va a integrar con tu hoja de cálculo con tu procesador de textos con tus presentaciones inclusive con tu drive y ya lo va a empezar a vincular e integrar la aplicación en otras opciones para que si existe un mejor trabajo al momento de tenerlo hay que tener en cuenta si pero que es lo que único que haces es implementarlo profesor no me gusta el que tengo lo quiero eliminar que hago bien te vas a las opciones que dice gestionar complementos te va a salir la lista de complementos que tienes instalada en este caso y simplemente das debajo por ejemplo el último que sale en matai por ejemplo clic y tendré la opción que dice desinstalar simplemente lo daría de baja para continuar si ya no quiero utilizar esa aplicación que está integrada desinstalar la aplicación desinstalar de manera limpia aquí en el navegador y ya podemos seguir trabajando esta parte bien no sé si esta parte de complementos hay alguna duda profesores como ven es muy interesante por ejemplo aquí hay una opción muy interesante que es nueve palabras nueve palabras que es lo que hace en base a un texto trata de interpretar o generarte número de palabras en base a la a la información que puede encontrar vamos a ver ahí está en este caso trata de buscar información importante que se pueda estar teniendo en cuenta y generar una nueva palabra que podemos utilizar como una imagen entre otros no sé si hay alguna duda referente a esta parte profesores que les pareció interesante muy interesante se encuentran ahí todavía profesores hay alguna duda interrogante de igual manera que trabajamos en Zoom pueden usar el micrófono no tengo ningún inconveniente a ver me piden aquí por ejemplo que repita el proceso de la opción de compartir perfecto bien nuevamente para compartir un documento me voy aquí arriba a la parte superior derecha aquí está y voy a encontrar este botoncito que dice compartir ok hago un clic en compartir y como ven voy a tener dos parámetros ok originalmente solo va a aparecer aquí el propietario en este caso aparecen más personas porque se me sigo agregando para la práctica y tenemos esta opción que menciono que es opción selectiva se puede decir que vamos a escoger a ciertas personas en sí en específico que queremos que trabajen y vamos a tener una opción que es en este caso de un enlace público que es esto que cualquier persona que tenga el enlace va a poder acceder a mi documento con los permisos que yo le asigne en este caso si yo quiero por ejemplo compartir ese documento para que todos puedan verlo simplemente lo pongo de manera pública con la opción de lector para que lo puedan ver ok como agrego aquí a una persona perdón simplemente escribo el correo electrónico de la misma como se ve en este caso de preferencia se recomienda mandarle un mensajito para saber de qué trata lo que están compartiendo y lo esencial qué permisos le van a asignar de esa manera ustedes pueden organizar mucho mejor esta parte si queremos que solo sea tipo editor básicamente la persona que puede editar el documento en todo caso cambiar a un rol de tipo lector que solamente pueda visualizar el documento o comentador ahora hay una opción que sí muy interesante que sí me olvidé comentarles es que tenemos esta configuración adicional con los usuarios que si nosotros por ejemplo desactivamos esta opción que hicieron los editores pueden cambiar los permisos de compartir quita esta opción si yo desactivo esta opción inclusive no van a poder ni descargar imprimir o copiar información del documento que les estoy compartiendo simplemente puedo activar o desactivar esas opciones a medida que puedan necesitar bien ya que tengo agregada zona le voy a poner el comentador en este caso por ejemplo y le voy a desactivar esta opción bien hago clic en enviar y a mi otro usuario le llegará un correo electrónico está siendo invitado en este caso para poder comentar un documento un segundito por favor que voy a abrirme otra cuenta para poder ver esta parte aquí estoy aquí estoy en mi documento aquí me dice adopción informe final de comentador como ven se ha abierto mi documento y yo simplemente soy un comentador cierto pero yo quiero por ejemplo copiar el documento selecciono mi documento me voy a la opción y miren que pasa con el copiar está desabilitado aprof está desabilitado presiono control c perfecto muy bien selecciono presiono control c me voy al blog de notas y por ejemplo mírenme en mi blog de notas selecciono control c para copiar control v ¿qué pasa? no me está dejando copiar ¿qué me dice acá arriba? se inhabilitaron las opciones para descargar imprimir y copiar el archivo de esta manera yo puedo proteger mi documento público para que otras personas no puedan inclusive ni descargarlo ahora si vuelvo a activar esos permisos si podrá en este caso descargar descargar imprimir y copiar el archivo pero como si tengo fase de comentador yo le puedo asignar un comentario para que puedan ir respondiendo hola ¿ven? y puedo mandar a esa información eso si puedo pero no para realizar las demás acciones que se tienen bien ¿qué tal? ¿qué opinan profesores? ¿se entendió esa parte de compartir? no se entendió nada el profesor ¿se entendió? si profesora Melinda profesor Carlos ¿se entendió esta opción de compartir? repito nuevamente si perfecto gracias ahora ya tenemos el documento y ya no quiero tenerlo aquí lo quiero descargar si me voy a archivo encontraré la opción que dice descargar simplemente hago clic en archivo descargar escojo aquí el formato como quiero bajarlo Microsoft Word que es el más conocido formato Open Document ¿qué es el formato Open Document? hace un rato hablábamos de las citas afimáticas uno que era del Office el cual es de Microsoft que es pagado y les hablé también que había la opción del correo electrónico en este caso en Gmail existe otro tipo de sistema o aplicaciones que se instalan en el computador que es una suita afimática estos se trabajan con los formato con la aplicación ya sea Open Office o Libre Office estas aplicaciones son de uso gratuito se puede descargar de internet sin problemas de sus páginas oficiales y ellos si tienen un trabajo un formato en este caso el proceso de texto ha sido un formato de ODT de Open Document ok ¿cuáles son estas aplicaciones? un poco para que tengan en presente se llaman Open Office y cuando esta aplicación fue adquirida por Oracle si no me equivoco algunos desarrolladores de la aplicación se salieron y generaron lo que era Libre Office normalmente estos vienen a ser las suites afimáticas que se usan en sistemas operativos como Linux si bien es cierto en este caso tampoco está muy desarrollado la parte de la interfaz gráfica pero si también se puede utilizar ningún inconveniente en las aplicaciones que sea Libre Office u Open Office por eso cuando nosotros tratemos de descargar también nos da esa opción de escaso ODT texto enriquecido hay un tipo de editor de textos en Windows que nos permite generar ese tipo de textos un formato PDF que es el documento estándar se puede decir que podemos abrirlo desde cualquier plataforma en este caso para poder revisar las características de un formato PDF es que no pueden ser editados si en caso no se utiliza una aplicación enfocada en eso ya sea por ejemplo este el Adobe Acrobat que para usar necesita una licencia entre otros ok formato sin texto que es básicamente el formato que genera un blog de notas así como también la opción de página web si quiere un diseño similar a una página web que se me genere y el EPUB es básicamente para la generación de libros electrónicos en mi caso voy a abrirle el Word selecciono el Word se me descarga el archivo y simplemente me tocaría abrirlo ven acá está abierto mi documento mi documento en Word con la información que hemos agregado inclusive quedan también los comentarios que he dejado sin responder en mi documento en la nube en este caso en Gmail y de esta manera podemos también descargarlo en nuestro computador y tener el archivo finalmente para por ejemplo imprimir o otras opciones que se desee aunque también se puede imprimir desde el navegador algunos prefieren trabajarlos directamente desde el Word de esta manera podemos bajar el archivo con diferentes formatos de trabajo no sé si hay alguna consulta en esta parte profesores no sé si hay alguna consulta más sobre esta parte profesores está claro no quedó nada en claro se confundieron más no lo sé ojo tal vez nosotros al inicio cuando empecemos a utilizar esta aplicación tal vez nos genera un poco de incomodidad tal vez debido a que es un poco acostumbrarse al manejo que se pueda tener como pueden ver existe una 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 opción muy interesante que podemos usar porque a veces cuando nosotros compramos un computador por primera vez no tenemos el office tenemos que adquirir o buscarlo y podemos utilizar inclusive si tenemos internet con el correo electrónico trabajarlo de esta manera inclusive hay opciones que nos permiten inclusive traducir el documento completo como es esta opción me dice la profesora Hermelinda que repita lo de los complementos perfecto nosotros cuando trabajemos la parte de complementos a ver que es un complemento es una aplicación pequeña que complementa a esta aplicación que estamos usando como el procesador de textos es como un adicional se podría decir ok para poder instalar un complemento primer paso es estar en la aplicación que deseo agregar el complemento ya sea procesador de texto ya sea hoja de cálculo presentaciones formularios yo debemos escoger en este caso la aplicación donde desea instalar una vez que estoy dentro de la aplicación como en este caso es el procesador de texto me voy al menú que dice complementos y dentro de complementos encontraré hago clic en descargar complementos ahí está y me saldrá esta visualización en la cual podré ver una lista variada de elementos o aplicaciones que puedo ir utilizando en este caso yo debo por ejemplo buscar por ejemplo si es referente a matemática por ejemplo matemática mate por ejemplo vamos a poner mate en inglés mira por ejemplo aplicaciones para poder utilizar por ejemplo aquí tengo por ejemplo un fastkeybot para hacer digamos pequeños trucos al momento de ingresar usando el teclado podemos encontrar ese tipo de aplicaciones que podamos necesitar para uno y otra cosa normalmente estas aplicaciones constantemente se van actualizando y podemos encontrar más aplicaciones que nos permitan por ejemplo aquí como organizar rubricas estudiante por ejemplo entre otros elementos por ejemplo si yo me voy a esta parte de funtex me brinda la opción de instalar y más abajo muestra por ejemplo en este caso muestra una breve descripción de lo que trata si bien es cierto está en inglés en algunos casos la mejor opción sería por ejemplo traducirlo de los elementos que se tienen por ejemplo en este caso en su pequeña descripción y aquí por ejemplo rankings que es como en youtube las mismas puntuaciones se asignan y podemos ir viendo por ejemplo si la aplicación nos puede valer no nos puede valer y nos puede podemos utilizar en base a este ranking que le asignan otros usuarios referente al manejo una vez que hemos encontrado esta opción simplemente hago insertar y instalar la aplicación que dice aquí me pide permisos hago clic continuar me va a salir el permiso de mi cuenta de correo hago clic en esta parte y doy permisos para que se pueda trabajar con mi documento aquí está permitir y ya está de esta manera ya tengo instalada la aplicación en la parte de mi cuenta de procesador de texto ahora si en caso quiero insertar algún texto diferente deberé irme en la opción de complementos y seleccionar el elemento que he agregado me dice por ejemplo selección del color resaltado tamaño entre otras configuraciones que se puede tomar de frente a este complemento que vamos a instalar no sé qué opinan profesores se tendría profesora Emelina de frente a esta parte o todavía hay alguna duda se entendía profesores entendía esta parte bien profesores no sé si hay alguna otra consulta referente a esta parte de procesadores de texto profesores como ven es un poco de práctica y empezar a revisar existen muy buenos complementos para poder trabajar ahora si finalmente ya no quieren compartir estos elementos ok me voy a compartir y simplemente no quiero que esté público hago clic en cambiar y aquí le cambio la opción de cualquier enlace a restringido de esta manera los que tenían enlace público van a tratar de ingresar les va a salir un error y ahora referente a la parte de las personas en específico si deseo se les puede cambiar el permiso o quitarle acceso en esta parte al al ponente se podría decir quien no sea el propietario del documento que el que estaba elaborando así el documento ok podemos seguir escogiendo inclusive supongamos que yo ya no voy a ver nada con este documento y quiero que otra persona lo administre puedo cambiar el propietario que es básicamente asignar a otra cuenta de correo la propiedad de dicho documento ok vamos a quitar estas partes aquí aquí está de esta manera se puede ir trabajando y revisando lo que viene a ser procesadores de texto en la aplicación de gmail profesores bien creo que no hay más consultas afrentes aparte básicamente la sesión está enfocado en un proceso de texto de gmail no sé si tienen alguna duda o frente a word tal vez para poder crear alguna duda que puedan presentar o poder estar ayudando a los profesores creo que no hay mucha mayor cantidad de dudas muchas gracias por haber participado de esta sesión de reforzamiento profesores el día de hoy van a estar cargados los videos anteriores que se están trabajando para que puedan seguir revisando el material y puedan acceder muy bien gracias por su participación nos estamos encontrando en la siguiente sesión sí lo voy a subir a youtube también como se está subiendo las versiones anteriores profesores para que puedan tener el acceso y no haya ningún problema bien muchas gracias profesores nos estamos viendo en la siguiente sesión a usted también